de debilidades. Vamos a voltear la mirada hacia el sistema penitenciario que de hecho hoy en nuestra entrevista central teníamos al director de prisiones Roberto Hernández y de último minuto nos canceló la entrevista antes de ocurrir, fue el sábado que canceló el motín, un nuevo motín que dejó heridos en la fortaleza de San Juan. Es una cárcel que es manejada por guardias, está en la fortaleza de San Juan, siempre ha sido así durante antaños, toda la vida, todo lo que tengo de conocimiento y varios heridos ha dejado como resultado este nuevo motín que demuestra ciertas complicaciones agudas, complicaciones y debilidades en el sistema carcelario de República Dominicana. Rosa, como podemos ver en las imágenes bastante crudas por cierto, los heridos son de bala, es decir, fue un enfrentamiento con armas de fuego dentro de una cárcel manejada, la seguridad manejada por el ejército, no estamos hablando de custodios policiales o civiles, estamos hablando por militares que manejan, que guardan la seguridad en esa cárcel y bueno, lo que encontraron ahí fueron armas de fuego y por supuesto, como siempre ocurre en estos casos, también cocaína. Entregaron una pistola, supuestamente de manera voluntaria, los internos, una pistola marca Taurus con un cargador que tenía dos cápsulas, también encontraron 10 armas blancas y ustedes saben lo que ocurre en este tipo de cárceles que no tienen control más que de los propios internos, hemos tenido un ejemplo bastante cercano con la cárcel de la Victoria y yo no sé, no sé qué va a ser este gobierno, pero señores ya van cuatro casos en un mes, cuatro casos en un mes, estando el presidente de la república en España ocurrieron dos situaciones, entonces hay algo que debe hacer el gobierno urgente porque lo que se demuestra aquí es que la delincuencia incluso cuando se supone que está sometida a la obediencia sigue teniendo el control, porque nuestros uniformados se convierten en más delincuentes que ellos cuando se convierten en cómplices y le permiten tener armas, tener drogas, hacer negocios, son a veces hasta sus subalternos dentro de las cárceles, ellos mandan los presos y nada más les hace falta hacerles saludo a algunos policías y militares, a esos presos de verdad, son los verdaderos matatanes. De ese rosa que quizás solamente les hace falta hacerles el saludo, pero yo dudo que no se lo hagan, porque el poder, lo hemos visto en algunas ocasiones con narcotraficantes de alto nivel, como finalmente son los guardias de la cárcel, como ha pasado, como ocurría con Florian Félix, por ejemplo, en Najayo, que él tenía una especie de suite dentro de Najayo y los guardias le llevaban a los chefs, le llevaban a las mujeres, a las manicuristas, etcétera, tenía una especie de... Ellos le sacaban caspa probablemente. Es que pasa de todo, uno le da risa, porque lo que se ve aquí no se ve en ninguna, además se denuncia, que es lo peor, y no pasa nada, y las autoridades saben, yo creo que en materia penitenciaria, tan blandito. Y Rosa, lo que acabamos de ver, que en la cárcel de La Victoria, donde hicieron esta requisa, donde encontraron cámaras de seguridad, 90 cámaras de seguridad en toda la cárcel y con esta red de internet más potente, de la que puede tener cualquier escuela pública dominicana. Fibra óptica. Con fibra óptica, por supuesto, estamos viendo niveles de complicidad exagerados, y la gran pregunta en ese momento es, ¿cómo se da esa complicidad? ¿Quién le paga a quién? ¿Quién protege a quién? ¿Y para qué esos presos, que no han sido identificados todavía, utilizaban ese internet? ¿Cuánto delinquían? ¿Lo usaban para delinquir desde adentro de la cárcel, para hacer llamadas, para extorsionar gente fuera de la cárcel? ¿Para qué se utilizaban todos esos equipos? Es algo que todavía las autoridades no nos lo han dicho aún. Y yo pienso, estoy convencida, humildemente, de que así como va el presidente de algunas provincias y las declara en emergencia y anuncia inversiones de miles de millones de pesos, quizás aquí, más que infraestructura, aquí hace falta una verdadera metamorfosis en el sistema penitenciario del país, que debe ser declarado en emergencia. Ya. Eso debió ser ayer. Ya estamos tarde. Entonces, no pueden seguir perdiendo tiempo. Así como el presidente va de una manera u otra, eso le hace ganar popularidad, que le gusta bastante a cualquiera que esté involucrado en la política, y más si es el primer mandatario, que ese sistema carcelario lo declare en emergencia. Y que más que nosotros comentando aquí, que esté en la opinión pública el tema, empiece la población a sentir, a percibir que realmente se está haciendo algo diferente con relación a esto. Entonces, yo creo que es una gran tarea pendiente. Y que es una comunidad que se está haciendo algo muy importante.